No, bueno, a ver, a ver, a ver, lo que debe ser, lo que debe ser, primero, te metés en la Galería Güemes, ahí en la calle Florida, 176, y de pronto vas a un lugar, a un lugar, si no conoces, hermoso, digno de conocerse. Las escaleras bajan, hay un hall muy grande, muy lujoso, muy glamoroso. De un lado tenés una gran sala, con mesas, con escenario, totalmente ornamentado, a la derecha, Piazzolla, a la izquierda, Carlos Gardel. Entonces, la opción mía, el día viernes, fue la sala Carlos Gardel. Ahí te recibe un transformista, glamoroso también, que te da una copa de champán, te lleva a la mesa y ahí comienza la aventura, la aventura en forma de bolero. ¿Por qué? Porque, por eso quiero decir, todo es el entorno, un entorno especial para verla a ella, la aparición de ella y de los cuatro músicos. Ella es Nadia de Marco. Nadia, Gabriel y Edi te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué lindo fue ir a verte y encontrarse con ese buen gusto de ese lugar hermoso, hermoso, que da un marco especial para esa cantidad de boleros. Esos boleros, algunos muy conocidos, otros no tanto, con esos cuatro músicos, con estos dos transformistas que bailaban y desplegaban también glamour. Digamos, sumaban el glamour a tu glamour, Nadia. Ay, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, yo siempre digo, el Palacio Tango es como si estuvieses entrando a una especie de túnel en el tiempo, ¿no? Este lugar maravilloso de 1845, donde cantó Gardel, donde tocó hasta Orpiazola. Y poder hacer en la sala Carlos Gardel, Boleros Eternos, es magnífico. Es como que le da un contexto también, ¿no? Y te quiero agradecer por tus palabras y por haber venido, además. Pero, por favor, y yo creo que si puedo voy a repetir, porque esos viernes, esos viernes de glamour y de boleros y de romance y de lujo también. Porque aparte vos, más allá de cantar y la selección de tantos boleros divinos que tenés, vas cambiando de vestuario y vas apareciendo en un palco, entre las mesas. Es glamour. Bueno, aparte tengo seis cambios de vestuario, que es un montón de la mano de Daniel Capri, que la verdad tiene unos vestidos espectaculares. Y bueno, y todo el peinado y todo el make-up de MB Salón, que también es maravilloso. Y sí, y el aparecer en el balcón, entre el público, el escenario, realmente es un espectáculo que tiene de todo y que es para pasarla bien. Y es también para que el público participe. En algún momento también invitas a la gente a cantar esos boleros tan conocidos. Contame vos cómo fue la selección. Vos tenés un repertorio, digamos, enorme de boleros, yo lo sé. Pero, ¿cómo fue la selección de estos boleros? Bueno, ¿sabés qué? Seleccionar los boleros es una de las situaciones más complejas, en el sentido de que uno nunca quiere dejar afuera un montón de boleros, ¿no? Porque hay mucho hit dentro de este género. Entonces intentamos dejar los boleros emblemáticos, que se han escuchado desde que comienzo, desde que se estrenaron hasta hoy. Y algunas joyitas más que le agregamos, que sentimos que eran necesarias para el espectáculo. Pero bueno, cuando tuvimos que reducir, porque a veces nuestros recitales duran dos horas, dos horas y media. Pero bueno, la idea era hacer algo más compacto. Y tuvimos que dejar algunos afuera, aunque no queríamos. Pero bueno, hubo que empezar a reducir un poco. Sí, muy conocidos algunos. Y de pronto, cuando entonaste la Copa Rota, que yo la canté con voce, porque es uno de mis José Felicianos favoritos. Y cantaste la Copa Rota, ahí me mataste. Sí, bueno, aparte, José Feliciano, un gran autor también de boleros y un gran cantante. Y es real, como lo hablamos el viernes, que no suelen interpretarse muchas canciones de José Feliciano. Y nosotros sí hacemos Señor Bolero, hacemos La Copa Rota, hacemos varias canciones que ha interpretado. Algunas de autoría de Feliciano y otras que ha interpretado y ha hecho con los días José Feliciano. Total. Con vos hay cuatro maestros liderados por Marco Hernández, que yo lo quiero nombrar, porque ese hombre, más allá de esa guitarra que, digamos, la toca maravillosamente, es el director, ¿no?, del grupo. Sí, es el director musical. Desde que yo empecé con los boleros, es que estamos haciendo juntos este rumbo del bolero. Y él es el director musical, está integrado por la banda, por Vito Troglo, Tuto Hernández, David Bataglese, y bueno, Marco Hernández, que vos lo nombraste. Y él tiene a cargo todos los arreglos y todo, ahí está como director, dirigiendo a todos. Un maestro. Nombraste también el tema del vestuario, bellísimo, bellísimo. Y el tema de las luces, que uno quizás no se da cuenta, pero las luces es tan importante. Y más en un escenario que tiene dos segmentos. Cuando bailan arriba y vos cantás abajo y están los instrumentos abajo, la iluminación es tan importante. Sí, bueno, o sea, es que nosotros el espectáculo, bueno, el productor general del espectáculo es Roby Ledizamón. E hicimos muchos ensayos justamente con las luces, porque una de las cosas primordiales del espectáculo, al no tener escenografía, era el tema de la iluminación. Y bueno, y siempre, viste, estamos viendo a ver qué más se puede mejorar, pero obviamente que el vestuario de la mano de Daniel Capri, el maquillaje y el peinado de la mano de M.B. Salón, más las luces, más mis compañeros, Marco Hernández, Vito Troilo, Tuto Hernández, David Bataglese, y Agustín Malé y Juan Seguí, haciendo el tira boilesque. Hacen como que el espectáculo tenga una magia, que no porque la vamos nosotros, pero realmente tiene una magia. Nosotros nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo y cuando terminamos y les vemos las caras al público y a ustedes, es algo que es impagable, ¿no? Ver esa sensación de magia en el ambiente, o sentir, mejor dicho, la sensación de que algo mágico está sucediendo, es maravilloso. Es que la magia se produce por todos los elementos que nombraste, es la sumatoria de todos los elementos y el buen gusto de la batuta de Roby Leguizamón, que hacen que todo funcione milimétricamente, que vos aparezcas. A mí cuando apareciste ahí arriba en el balcón cantando, fue como una visión. Después verte por las mesas, invitando a la gente de pronto a cantar canciones muy conocidas, tanto Agustín Malé como Juan Seguí en lo suyo, poniendo ese toque de glamour entre las mesas, arriba del escenario, en la parte de arriba. La verdad que es una noche encantadora, esta de los viernes a las 20.30 más o menos, 20.30, 21. Hay que estar ahí. Quiero aclarar además que la carta de bebida y comida es totalmente accesible. Eso lo quiero remarcar. Qué buena aclaración. Sí, para que todos sepan que pueden venir, tomar algo, comer algo y que es accesible. Absolutamente. Uno puede adquirir de pronto las entradas con el show y una copa, pero si no, también hay una carta totalmente accesible. La verdad, me pareció eso un detalle buenísimo. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que te ofrecen algo muy bueno, pero después te rompen la cabeza con lo que te sirven en la mesa. Así que lo vamos a recomendar. Entonces, invita, por favor, Nadia de Marco, a la gente. ¿Por qué? Lugar, hora. ¿Y con qué se va a encontrar con esos viernes de bolero? Sí, los esperamos todos los viernes de octubre a las 21 horas en Palacio Tango, Florida, 165, dentro de la Galería Güemes, en la sala Carlos Gardel, ahí en Palacio Tango. Van a encontrarse con boleros eternos y van a ver, no solamente van a escuchar boleros y van a tener un toque de tango que hacemos un gran homenaje a Carlos Gardel en su sala, sino que también van a encontrarse con burlesque, con baile, van a poder cantar, van a poder tomar vino y champagne y van a poder disfrutar de la comida rica que tiene el Palacio Tango, sino que también van a explorar todos sus sentidos. Tienen que venir con los sentidos abiertos para pasar una noche maravillosa y, si quieren, se pueden sacar unas hermosas fotos en el lugar, que es maravilloso también. Así que yo les digo, vénganse bien vestidos, así se sacan lindas fotos. Pueden disfrutar de la salida, porque es una salida romántica, es una salida para también disfrutar en familia y pasarla bien y abrir todos los sentidos. Sí, y grupo de amigos, que yo vi muchos grupos de amigos que la pasaron genial, genial, tomando algo rico y viendo un show y un lugar glamoroso. Eso quiero destacar, el glamour que se viven esos viernes a la noche, ahí con los boleros y con vos, Nadia de Marco. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a vos por todo el cariño, todo el apoyo, por esta nota, por sus palabras. Muchas gracias. Nadia de Marco, ¿eh? La señora bolero, vamos a decirte. ¿Cómo te podemos decir? La dama del bolero. La dama del bolero, ahí está. La dama del bolero, Nadia de Marco, invitando a este hermoso Palacio Tango los viernes a la noche. Un beso grande y gracias. Muchas gracias.